Necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos, que no se quede solo en la obligación que tenemos los servidores públicos, sino que nos ayuden todos los ciudadanos para acabar con la corrupción en el país. Al presentar el sistema de ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción, con el que se busca estimular la denuncia de este tipo de conductas, el presidente señaló que este esfuerzo no es simulación como lo era antes, cuando se inventaban programas solo para cubrir el expediente. Hace falta sacudir, zarandear a algunos, desde luego con sutileza, para avisarles que ya no son los tiempos de la corrupción en México. Hay que avisarles que esto ya cambió, despertarlos e ir creando un ambiente distinto, una esfera caracterizada por la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Explicó que con este programa de ciudadanos alertadores se garantiza la confidencialidad, el acompañamiento y protección a los alertadores que denuncien actos graves de corrupción, acoso y hostigamiento, así como la sanción efectiva. Sobre la solicitud de amparo que interpuso el empresario chino-mexicano Senli Yegong para evitar la subasta de su casa decomisada, el mandatario señaló que no procede y se va a licitar como estaba acordado. De modo que continúa el programa en pie, el plan, ahora sí que llueva o relampaguee, llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas. Asimismo, el presidente López Obrador aprovechó para aclarar sobre los supuestos gastos onerosos de presidencia de la República, que se dieron a conocer a través de redes sociales. Decirles que nosotros no tenemos esos gastos, que al contrario, hay una disminución considerable del presupuesto en presidencia. Suprayó que en su gobierno se han ejercido poco más de 300 millones de pesos en lo que va del año, y se calcula terminar en alrededor de 700 u 800 millones, contrario a lo ejercido el año anterior, de alrededor de 3 mil millones de pesos, de los cuales mil millones fueron en la presidencia. No nos confundan y ojalá y todos estos articulistas, expertos, miembros de la sociedad civil, pues ofrezcan una disculpa, pedírsela al senador que dio a conocer esto o a los militantes de los partidos de oposición, pues está más complicado. Pero sí quienes aparentan ser independientes y actúan con profesionalismo, con objetividad, deberían ofrecer disculpas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.